La información policial en esta mañana tiene que ver con Luis Palacios y un operativo que se registró la semana pasada conjuntamente con la policía vial sobre la ruta 34 en el cual se detuvo este camión, un Mercedes, que estaba circulando aparentemente con papeles adulterados, según los primeros informes, fue detenido este camión, este semi, con un container, provenía de la provincia de Córdoba, aparentemente había llevado alguna maquinaria hacia una ciudad de esta provincia, con procedencia obviamente que había partido de la ciudad de Rosario, fue detenido, bueno, consultado con los papeles, aparentemente no coinciden entonces numeración con motor y chasis y también la papelería correspondiente. Fue detenido entonces por policía vial, quedó a disposición de la justicia para determinar entonces en los próximos días qué va a suceder con este camión que fue retenido, reiteramos, la semana pasada en ruta 34 a la altura de Luis Palacios.